Dimosle un gran aplauso a Dani Rosales! ¡Dani Rosales! ¡Ahhh! 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 ¡Serenajo! ¡Serenajo! Noche de patas, el especial de la caca. ¡Danaíno! ¡Ahhh! 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 ¡Buenas noches niños! Ok, ya me cansé de ustedes dos. Ya vi carne fresca. Esa es la verdadera Hay que asimilar No sé cómo esperarla ¿Cómo te arrancaron? Empezaron ahí, ¿ah? No, es que tú déjame Mi mamá me ha enseñado que no se niegue el agua a nadie Sí, eso es verdad Estamos en Noche de Bacar Ah, 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 ah Es así Escúchame, Dayanita Dayanita, tienes que decidir Dayanita, tienes que decidir Dayanita Espera, espera, espera Algo está haciendo corte de circuito A mí me ha pasado, ¿ah? Te han hecho rollo El público está rechazado en algún momento por sacarlo A mí hay gente que me ha metido un cachetabón Yo no tengo confianza y... Yo voy poco a poco Ya, uh, guarda No te distraigas, te conozco Lo miro y se me para, ¿ah? Buenas noches, presa noche ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Ay, hay varios que han estado tomando shots! ¡Buenas noches, Plaza Norte! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Todos tenemos un baile Todos tenemos un baile ¡Fopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopohopopopopopopopopopopopop ¡Dale papicha! Muy bien, señores, sí, señores Dámelo todo, dámelo todo, dámelo todo, dámelo todo Entréate, entréate Entréate Suéltalo, suéltalo, me dáselo Regálaselo Noche de pata Buenas noches Increíble ¿Cómo está Plaza Norte? Qué rico público Plaza Norte es el primer teatro que agotó las entradas en dos días Increíble Hay plata como mierda en este barrio, ¿no? Fíjate Mi amiga ha pagado, mi amiga de azul ha pagado Se vendeó todo Señores, en dos días ni el concierto de Daddy Yankee ¿Quién es? ¿Quién es? Daddy Yankee No, viene, oye, se viene dentro de poco No, sí, se vive en Bad Valley Un millón de dólares se lleva este coño Por concierto ¿Y a nosotros para venir acá sufrimos para comprar las entradas? No, sufrimos para llegar porque el tráfico es bien pendejo también No, la verdad, la verdad Pero estamos contentos de estar con ustedes No, hermosa Señora Beso, mi amor, para ti Hoy día somos toditos mi vinches Beso Antes de presentar a nuestros invitados Yo tengo que agradecer Primero al público Siempre es maravilloso tener el teatro lleno Pero sobre todo A una megabanda De músicos espectaculares Los verdaderos Y con estos Grandes músicos Con este reboso público Arrancamos nuestro show de esta noche Tenemos dos invitados ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Cuéntame, por favor, cuéntame Cómicos de Cómicos Quiero saber quiénes son Bravo, ¿sá? Nos vota Bravo Uno Bravo de Bravo Que empezó llenando plazas Empezó acompañando un montón de comediantes También en la calle Tiene una persona Ahora Su perfil es cómico Ahora tiene Bueno, es parte de un gran elenco de cómicos en la televisión Y tiene muchísimos, muchísimos seguidores Uff, lo ama Pero no solamente porque lo miren, sino porque lo ama Lo ama porque lo ama No han sentido el olor de su pie todavía Es un maestro Demosle un gran aplauso A Dani Rosales Dani Rosales Dani Rosales Cuenta con tu puta Que baile, que baile, que baile Dani Rosales Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Dani Rosales Que venga, que venga, que venga, que venga, que venga Dani Rosales A ti, a ti, a ti Dani Rosales El baile, el baile, el baile Dani Rosales Ah no Escucha, 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 escucha Dani Rosales Escucha, escucha, escucha Acá está, acá está, acá está Dani Rosales ¡Buenos noches! Plaza Norte Lo máximo Escuchame Salió una foto tuya ahí linda, mira ¿Dónde? No, ya la sacaron La sacaron porque el público pidió que la saquen esa mierda Escuchame Dani Rosales Gracias, de verdad Maestro No, usted, segunda vez, ¿no? Tercera Ah, de verdad No, puta, que ya no sabe cuántas veces ha venido Es que cada vez que él te sube de peso Se olvida de las cosas Escuchame Además ha venido No se ha subido de peso, mira Quiero contar algo Escucha, escucha Escucha, quiero contar algo El señor Cada vez que ir al canal Dice Acanga, acanga Mira, te voy a contar a ustedes ya Viene al canal Dice Hoy día sí, ah No Tengo el mejor nutricionista Pasa una semana, viene al canal Así, ah ¿Qué tal? He bajado, he bajado Viene con su ensalada Su gelatina Sano, sí Agüita, agüita Dentro de un mes se va a grabar, ¿ah? Me consta Señores La banda Hemos hecho un mes de dieta Peladito Me grabo pelado, ¿ah? Sí Y lo único que he perdido es El tiempo Sí Me parezco Me parezco a Dani Voy a con Chimi, chimi Chimi, chimi Chimi, chimi Chimi, chimi Chimi, chimi Yo he bajado de peso, estaba más gordito He bajado de peso como mierda Pero les voy a decir algo El señor Dani En el mes de Por ahí por septiembre más o menos Vino con una huevada acá Un parche Los voy a cagar Vino con un parche acá Y todo el mundo No, nada señor Y todo el mundo decía Oye Dani, ¿qué pasó? Te mordí un perro Amigo, amigo ¿Qué fue? Nada señor Y de pronto dice Lo que pasa es que me acabo de hacer ahorita La papada ¿Qué se llama? Papadoscomía 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 No, no se llama papadoscomía Se llama Papadoscomía Papadoscomía Papada Lipo papada Lipo papada Miren esa mierda Con lo que sacaron Hicieron un chivolo de ocho años Dicen, ¿no? No lo voy a sumar O sea, ¿cómo te vas a sacar la papada Y te va a crecer la barriga? No se ha sacado No se ha sacado ¿Cómo que chucha se ha visto eso? Se ha puesto O sea, mira Sin papada Y así, mira Son detalles, ¿no? Pero son cositas No, no, de verdad Parejo, está bien Parejo No, gracias Dani Uno, uno Uno, uno Oye, la otra invitada La invitada Viene vestido de Chucky De dónde, Chucky de dónde Chucky de dónde De Guamacaca Chucky de Cárcamo Muy bien Nuestra siguiente invitada Guarda ahí Cuidado Mejor yo la presento Sí, mejor presentar a tú Porque se pone rojo Escúchame Yo te voy a decir Yo solamente te voy a decir Que esa chica Ya Nunca fue chico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos La gente quiere saber Chucky de Cárcamo Me ha fundido de verdad No, no, sí Yo soy Marshall, ponme romántico ¿Qué se tiene? No me va ¿Estás pendiente? Hay que decir las cosas como son ¿Dormiste o no dormiste? ¿Por qué? Hay cosas que nunca se sabrán Eso es verdad ¿Pudiste dormir esa noche? Señoras y señores ¿Usted? Su flaca Oye ¿Qué? ¿También? Oh, le dio de alma Y después recibió Con ustedes Aquí está La Llanita Es la Llanita Ahora sí Es la Llanita Es la Llanita Es la Llanita Es la Llanita No quieres hablar ¿Y a mí no? ¿Qué? ¿A mí no más me lo venga? Es la Llanita Está molesto Está molesto Ah, sí Ella mide todos los calibres Música, música sensual No, ya me cansé de los dos Música sensual ¿De los dos? Para, para, para A mí no me ha saludado Para, para A mí me ha pasado acá Lo he hecho así Y se ha ido de frente Porque a la casa ¿No? Para, para Es que ya me cansé de ustedes dos Ya vi carne fresca Esa es la verdadera Esa es la verdadera Llanita Hay que asimilar No sé cómo esperarla Acá, de acá te damos permiso Para que le prueben No sé No, así no Así no, ¿no? Después no Después no Así, así Si te volteas Ya es cuestión Es la llanita Es la llanita Dice Es la llanita El aplauso para la llanita Muy buenas noches Buenas noches Tenemos a nuestros invitados Y va a ser un programa De la puta madre Esto es Noche de Matas Buenas noches Dayanita, ¿cómo estás? Yo estoy bien Rica y apretadita Como siempre Feliz de la vida Hoy día viene ya Más relajada que nunca ¿Has venido con novio O sin novio? ¿Ah? Escúchame Dayanita ¿Has venido con tu novio? Yo te he visto entrar Con tres hombres Es su marido No es su novio ¿Cuál de los tres Es tu novio Y cuál es tu chaleco? Es verdad Ustedes tienen que adivinar Ah, chucha ¿Qué vas a adivinar Si ese chancho El hueón se le ve Al toque Si es gordo No, estoy leyendo Libreto, hueón Hay un guión Acá que nos han puesto ¿Cómo vas a adivinar A ese chancho? Dice acá Ya muy malcriado Sí, de verdad Muy malcriado De verdad No, están leyendo Bueno, hoy día Vamos a hablar De un tema Que es bien chévere Ya Este, el programa de hoy Dani quería decir algo Nos vamos a dedicar Al humor Mi querido Dani Vamos a hablar Del humor De la calle Del humor De la tele Y eso es lo que Por eso están ustedes ¿Cómo arrancaron En la comicidad? ¿Cómo te arrancaron? Empezaron ahí No, es que tú Déjame ¿Qué pasa? Tú no sabes cómo huele Ustedes no saben cómo huele Me está incitando Me abrazó Se me metió todo por acá Linde, huele riquísimo Dime ¿Cómo arrancaste? Huele riquísimo La gente quiere saber Obviamente el público Alguna vez lo hayas dicho O no Pero acá el público presente No se lo sabe ¿Cómo arrancaste En la comicidad? Yo a los 15 años Mi padre dijo O te icas al estudio O voy a trabajar Un E2 Voy a trabajar Ahí empezó a ser gracioso Ahí empezó a ser chistes Sí, es que yo no Obviamente Esto va a ser grabado El estudio es muy importante Definitivamente Pero no me daba el estudio Pues ¿No te gustaba? No me gustaba el estudio Entonces El director siempre me De mi colegio Siempre me ofendía ¡Alumno Rosales! Usted Pero escúchame Así te señalaba Sí, sí Pero así porque Tenía Parkinson ¿O cómo es lo que? No, no, no Yo estaba viejo Usted, alumno Rosales Se crea el chistosito Con eso no va a sacar Nada ¡Nada! Así no es el payaso Ahora pues Ahora gano más que él Eres más conocido que él Eres más conocido Eres más feliz Y lo quiero porque Me encontré en un carro Me abrazó Qué lindo Qué lindo alumno Lo felicito Sigue en su carrera Yo siempre te dije Oye, escúchame O sea, Dani ¿Tienes cuántos años De carrera artística ya? En general Desde que empecé en la calle Hasta ahora No la tele En general Todo general 29 años ¡A la mierda! Un aplauso Son 29 años Haciendo reír a la gente Y Carrera limpia Sin escándalo Sin nada De eso se trata Ningún ampalle Hasta que yo te suelte la boca Y te cague Ningún ampalle ¿Suelto el chimichimi? ¡Chimichimi! 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 Que suelte ¡Una, una! Ya, pero una cosa A ver, a ver Un ratito Tú también siéntate Porque tengo algo Para que les va a calzar bien ¿A mí tú estás bien, huevón? Sí, sí Tú eres chibolo Siéntate, mi amor Siéntate Una cosa No digas nada Que me cagas Me cagas No, te voy a cagar Somos hermanos Cae uno, caemos todos Eso es verdad Yo lo que voy a decir es Eso sí es verdad En tus 29 años de carrera Y tus No, está huevón 50, te seas malo, huevón Yo tengo 38 años 29 y 38 años de carrera No han tenido escándalos No han tenido ampa Nada Pero eso no los hace inocentes Par de hijos de puta Porque Pendejos son Y ratas son Que no los hayan ampañado Son cales Otra huevada Los años de carrera Que tengo trabajando No permiten Que una persona Me ofende de esa manera ¿Perdón? No, no, no Papicha, no Papicha, no Mira lo que has hecho Tienes que medir Tus palabras Piches Piches Carlos Son huevadas Quédate ahí Lárgate Yo les voy a contar En el año 2013 Yo hice una novela Con una chica Que era vedette Y que No, eso no pues Entonces Se la aguanta mierda He regresado porque Dayadita me ha llamado Y entre ella y yo Hemos tenido nuestras cochinadas Y nadie lo sabe Porque He recibido Ha recibido Ha recibido su amor Mucho cariño de parte de ella Porque es verdad No tienen roche No tienen escándalo ¿Para qué? Pero inocentes no son No, eso es verdad Eso es verdad Son huevos Carlos, inocentes tampoco Tampoco Tú tampoco Tú también cállate Tú también cállate Tú eres una Yo lo voy a decir ¿Cómo le vas a decir A una dama así? Ella es perruncha Perruncha Pero lo hace por amor Al arte Mi mamá me ha enseñado Que no se niegue el agua a nadie Sí, eso es Pero la cosita sí Eso se cuida, ¿no? ¿Vos has empezado tu carrera Hace cuánto tiempo, Dayadita? Yo desde los ocho años He trabajado en la calle Obviamente Inicié bailando Siempre he bailado Siempre he sido De las personas Que me gustaba trabajar Me ha gustado Mamita, por favor Que baile No, no, no Primero que explique Y le dice Mente una ruta Claro, claro Ahí está, mira, mira Ahí está Siempre inicié Ah, bueno Siempre Pero ella está grande Y baila muy bien Yo la sigo Siempre inicié Siempre bailaba Desde los ocho años Ya la comicidad Lo incursioné Desde los doce años Ah, mira también Chivola Desde los doce años He aprendido mirando Porque a mí me gusta Siempre soy de las personas Observar Y de acuerdo a eso Y de acuerdo a eso voy Poco a poco Ya, uh, guarda No te distraigas Te conozco Concentra Y Rodrigo Cruz Se las pierdo No, no sé cómo esperar Lo miro y se me para ¿Qué? No, o sea ¿Cómo es qué? Los vellitos Porque me ponen nerviosa Cuando están Escúchame, no No se puede, ¿no? No se puede además Porque No se puede Dayanita ¿Quién te inició En el mundo de la comicidad? En el mundo de la comicidad Yo inicié con un cómico ¿Con él iniciaste tú? Con él inicié Pero ¿Pero qué iniciaste? La comicidad Ah, perdón Con un cómico X De ahí llegué a la mano De otro cómico Que se llama Zapito ¿Cómo que? Zapito Y después llegué A la mano de Dani Rosales Ah, caramba Ah Qué lindo, mira Ah ¿Por qué pones el de arriba? O sea, Dani Zapito me ayudó a moldear El tema de la comicidad A meter un poco Zapito te entrenó Me entrenó un poco Pero ya Dani me moldeó Oh Ah Dani, ¿es verdad eso? Así es que ese cuerpo es de Dani Moldeame, moldeame Yo tengo una pregunta, Dani Para Bueno, para ustedes Rodriguito ¿Cuándo ha sido tu primera ¿Cuándo fue tu primera presentación Frente a un público? Ya sea, colegio Sea, una plaza Sea Bueno, en el colegio, obviamente, ¿no? Y luego ya yo me Yo me aventé solo En el mercado de mi barrio Ok Aprendí un rollo de 15 minutos Y lo repetí, lo repetí, lo repetí Terminé Y esto es pitch Ya entrené 15 minutos es bastante Sí Pero tú lo preparaste Tú lo escribiste Claro Yo dije Mamá, voy a salir a buscar trabajo Y me paré en el parque universitario A escuchar a los cómicos Antiguos Me aprendí 15 minutos de chiste Y eso lo hice en el mercado El problema que Ahí ¿Quién ha sido tu referente? Ah, tripa, pues Ah, mira Guaflera Guaflera, tripera El poete de la calle Super fan Uy, era sensacional Claro Claro, pues entonces Aprendí y gané Dos horas de show Dos horas gritando Pero el problema que no sabía, pues Y decía Cinco soles gané Ten dos horas ¿Qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que contaba los 15 minutos Y la gente seguía Esperando Otro chiste Y como no sabía Repetía 15 minutos más lo mismo 15 minutos más lo mismo Ya La gente se iba y decía ¿Por qué se va la gente? Porque repetía lo mismo Lo mismo Dos horas Es que no, todavía no manejaba No sabía, pues Claro, claro Y le no sé Llevó los 15 años Y tu primer billete Ya que te llevaste Mangueado, se dice Manga, se dice, ¿no? Manga, manga Una buena manga Ah, fue como 100 soles 100 soles 100 soles Está increíble Vamos a manguear, chicos Ahí le encontraste el gusto A la comicidad Claro, le encontré el gusto, ¿no? Y siempre dije, pues Este No siempre cuando No siempre voy a estar en la calle Y esa fue una de las metas Que yo me propuse Y creo que Lo estoy logrando Porque todavía no lo logro Yo pienso que todavía no No toco el cielo Pero estoy ahí en el camino El camino El camino es lo importante Si no tocas el cielo Puedes tocar ¿Qué cosa, vos? No ¿Quiere decir una cochinada? No Se chupó, se chupó ¿Quiere decir una cochinada? Si no tocas el cielo Puedes tocar otros temas Tocas la puerta de mi casa Tocas la puerta de mi casa Quiero decir Ya está, bueno Pues sigo Ya son 29 años de carrera Que agradezco al público maravilloso Que siempre Público hospitalario Cariñoso Afectuoso Que siempre me En cada presentación En cada teatro Ahora ya pues Hacemos teatro Con el show Habla Causa Y le mando un fuerte abrazo A la gente Que te va muy bien Por cierto El show Habla Causa Va volver, va volver Tengo un partner Tengo un partner Que me acompaña en el escenario Si, hacemos muy bien Hacemos muy bien las cosas En el escenario Todo bien Nos sale perfecto Ya se entienden ¿Qué? Ya se entienden Hace rato Hace rato se entienden Ya se entienden ¿Qué nos puede faltar En una presentación de la calle? Por ejemplo En un show En un show de la calle ¿Cómo le decís? La participación del público Es esencial Básica Totalmente Pero lamentablemente Pues ahora Los chicos no saben Cómo sacar al público Hay que saber Sacar al público O sea En qué momento fregarlo A mí me ha pasado Te han hecho rollo Te han rechazado El público te ha rechazado En un momento Por sacarlo A mí hay gente Que me ha metido un cachetabón Yo no tengo confianza Y Ah, tu cachetada también Sí, mujer Amiguita, disculpa No sabía pues No manejabas Eso no sé Hay que saber manejar el público Por ejemplo En los shows de la calle Hay baile Hay canto Hay fonomímica Hay fonomímica Hay fonomímica Hay personajes también Hay personajes Yo si me muero Por algún día Te lo he comentado Vamos Yo me muero Por hacer un show En la calle Pero manguear Y esa manga A sombrero Sí Te lo juro Y esa manga Ir en Navidad Y comprarle juguete Para los niños Yo se lo he dicho a Dani Hace como tres meses Te lo dije Sí, vamos Y yo quiero hacerlo Y lo voy a hacer El baile Sí El baile del gringo El baile del gringo Baile del gringo Yo creo que con ese baile Podemos arrancar una dinámica ¿La gente quiere jugar? Sí Vamos a un juego Vamos a un juego Plaza Norte Un grito Oye Rodrigo va a presentar un juego En este momento Tres En dos Espérate Ah, ¿quieres compañía? Quiero compañía Ok, yo te voy a acompañar Quiero que Rodrigo, cuéntanos Que leas conmigo acá Mira Este es un juego En que cada participante Va a leer una anécdota Sobre el tema ¿La abrazo? ¿La puedo abrazar? Ok Ey, ey, ey No, no No, disculpa No te dejes agarrar Ya te he enseñado Cobra Cobra Pero es que yo no soy amante al dinero Ok, todos tienen que adivinar A quién corresponde Y el que crean que es la historia Todos le lanzamos serpentina en spray Ok ¿Entendieron? No Mira ¿Ustedes entendieron? Sí De nuevo, de nuevo Una de más Escuchen, pero que tienes que ser Hablar más varonil A ver, ¿cómo sería? Masculino, pez y pez Ahí va Cada participante Deberá leer una anécdota Cada participante Deberá leer una anécdota Sobre el tema Todos deberán adivinar A quién corresponde Y lanzar la serpentina En spray A quien crea Que le pertenezca La anécdota ¿La anécdota ahí? No, no No sabes ponerle No, no, no Lo que pasa es que ella tiene un problema en algunas palabras Por ejemplo ¿Cuáles? No la cabe Dí coreografía 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 Baile Dile Este show Tiene adrenalina Este show tiene emoción Es que me quiere fregar Le voy a explicar el juego ¿Sabe que no sé hablar? Voy a leer Cada participante va a leer Una anécdota Y todos Los demás Tenemos que adivinar De quién creemos Que es la anécdota Ah, ok ¿Entiendes? Ahora sí Si todos creemos Que es la anécdota De Carlos Vamos Y le chigueteamos Todo en la cara Guarda 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 Quiero pedirles un favor Quiero pedirles un favor Por acá Voy a ir a cambiar Lo que pasa es que tengo que comprar unas cositas Saliendo del show Tengo que ir a comprar unas cositas Voy a cambiar unos dólares ¿A dónde vas? Y regreso Cambio dólares acá a la vuelta Acá hay cambista, ¿no? Sí, ahí, ahí, ahí ¿Hay cambista? Voy a cambiar y regreso ¿A dónde vas? A cambiar dólares ¿Cómo no vas a saber de este cambio? No, pero ¿cómo es el...? Mira, préstame el celular que te voy a enseñar No, porque... No, dale celular Pero yo también No me lo voy a llevar Pero vas a encontrar cosas que no quieres ver Ya borraste la foto, José Mira, te voy a enseñar Cómo puedes hacer tus cambios Y te cambio A ver Ready to fight Ahora sí, Gring Ya te pegaste Y esa 100 loquitas ¿Me la pagas hoy sí o sí? Ya, 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 ya Ya fue, ya Perdí, perdí No sé si te pueda pagar hoy Tú sabes, solo tengo dólares Mañana será bebita Oye, oye, oye ¿Qué? Oye, no seas picobo, pare, ¿ah? ¿Cómo que mañana? ¿Me pagas ahorita mismo? Si puedes cambiar tus dólares al toque En te cambio ¿Sabías que puedes hacer tus cambios de dólares y soles Desde la comodidad de tu casa Con te cambio? Todo es mucho más fácil Rápido y seguro Y están sorteando 100 dólares Y una entrada doble para el show Mira, regístrate en tecambio.com Y usa el cupón noche de patas Para ahorrar en tu cambio de dólares Además tienes full promos En productos y servicios De beneficios te cambio Te cambio ¿El mejor tipo de cambio? De cambio de verdad ¡Gracias! Increíble la gente Oye, es una cosa loca Yo quería ir a buscar cantistas No, 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 hijo No, no, no Es una cosa de locos, ¿ah? Es una cosa de locos, ¿ah? ¿En verdad? Más cojudos todos se quedaron secos Cojudos nos han apoyado De puta madre ¿Quién empieza? A ver, empezamos entonces Arrancamos entonces ¿Quién es? Los invitados, empiezo yo Ok A ver, el público escuche también Para que apoye Los spray Acá están, acá están, acá están ¿Dónde es la hueva? Acá están No, pero tenemos ¿Quién creen que fue? Vamos ¿Quién creen que fue? Voyo 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 Voyorch Voyorch Voyo Oye, Dayana agarra de a dos, ¿ah? Sí Eso ha dicho él, lo ha dicho yo Ya Suéltala, Rodrigo Escúchame, no es droga, mierda ¿Sabés que todo te lo llevas al exceso? Droga Y al pantalón Y dice así ¿Quién reventó la llanta del auto por subirse a la vereda cuando era la primera vez que manejaba a los 11 años? A los 11 años 11 años Ya sé quién fue ya No, 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 no Escúchame Eh, eh, eh ¿Quién creen que fue? ¿Quién creen que fue? ¿Quién creen que fue? Sí, yo también Hay que saber Yo también 3, 2, 1 Eh, eh, no, no Ya, oye, oja No vale bronquiarse No, 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 no Oye, ¿verdad? Oye, no vale picarse Chácalo, chácalo, Dani Chácalo, chácalo No vale picarse Eh, eh Ah, todavía tira la botella Oh, qué pasa Eh, eh, eh ¿Qué fue? Eh, eh ¿Qué fue? No la pechaste bien Dale, tranquilo Ay Ay No, güey, vos te vas a... Oye Oye, no juegues así Con armas blancas Oye, él ha nacido en la Victoria Por si acaso No sé, güey, ven No, pero viste lo que ha agarrado El hierro Ya, pero, espera Espera, espera No seas malo No veo ni mierda Mira la verdad y explica Ya, uno A los 11 años Yo vendía frunas ¿Qué chucha? ¿Vos tenés carro, güey? ¿Quién ha sido entonces? Yo fui No tenía viejo ¿Vos tenés carro? Yo fui Ah Yo fui Ya pasó, ya pasó No, ya pasó Ya pasó No, ya pasó Ya pasó ¿Cómo se apicó? ¿Quién va? A la pregunta Ya, pero, pero, a ver Un ratito Si es verdad Entonces, tú cagaste el carro de tu vida ¿Ves? Tenía viejo y tenía carro A la pregunta No, no, no Dayana A Dayana ¿Quién fue vendedor de bicicleta En Avenida Arenales Si aumentaba el precio Para sacar su tajada? Ya, ahora sí 3, 2, 1 Yo también, yo también Vos estás quedado como atropellado con una taba nomás vos No jueguen así A vos ahora no nací, hombre A la pregunta Ya, pero espérate pues Hay que contar que es verdad Cuando yo era niño tenía que trabajar vendiendo cosas Pero no es que vendía tampoco a muchos precios Unos solcitos más para Tú eras No, para seguir sobreviviendo en la vida No, para que salga con su flaca también Era para comprar mi Pero igual Niño, es un niño Él salía con señoras a esa edad Le robaba la cartera Pero eras tú entonces En todo caso, si es verdad No, si, si Yo trabajaba vendiendo bicicletas Y juguetes en la avenida Arenales Ya ves Son de Yo lo conozco Si yo le compraba Pero hay una fiada que no me has pagado Sí, sí, sí Está pendiente Está pendiente Oye, esta me preocupa Pero escucha A la pregunta Me han robado Me han robado ¿Quién ampalló a su amigo en el baño del canal con una colega y no dijo nada? ¿Cómo? No Arranca tú Mara, no, 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 no No, 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 no Canal es tú, Pecholo Canal, canal Sí, canal es canal Y voy a decir que Escúchame yo Escúchame Tengo que echarte más Porque me han contado que se llamaba No, no, no No eres Dani, tú ni hables Porque yo sé Yo sé todo de ti, Dani Tú cuentas una mía O un pedazo de la mía No, eso es verde mío, eh Hoy he dormido contigo, eh ¿Qué? Sí Y es verdad Es verdad Hemos dormido juntos En las giras En las giras Obviamente Pero toda la vida Escúchame, Dani ¿Han dormido juntos en las giras? Sí ¿Y qué giró primero? Éramos tres compañeros Mismo cuarto Mismo cuarto Yo dormía con mi compañero Con trío Y a la señorita Le dejábamos la cama al frente Para coger más tranquilo Y nadie la joró Pero dormías tú ¿Con pantalón o con voces? No, dormía con panties Por si acaso Asegurándose Ya, ahí va Ya, la pregunta dice ¿Quién? 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 Hoy le toca a Dani Le toca a Dani No, no, no Sí, le toca a Dani No, es que yo estaba acá Yo estaba acá Noche de patas Ya, muy ¿Quién se mechaba Con los serenazgos Para que Ya pues Los dejen trabajar Ya pues Serenazgos 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 ¡Ah, ya! Sí, sí. Yo me he mechado. Pero lo hacías con un buen propósito, que es trabajar. Por su trabajo. Sí. Escúchame, Dani. Te ves bien de rubia. Si te cuento una. Sería nada bueno me dejaba chambearme. ¿Ya? Está pesándome. ¡Ah, pasa, pasa, pasa! Y le hice la del hombrito. ¿Sabes el hombrito o no? No, no, no. ¿Cómo es la del hombro? Espera. ¡Ah, pasa, pasa! Para cualquier vivo que quiera hacer, para usted. Para tu escuela. Eres malo, compadre. Déjame chambearme. No, 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 compadre. Acá no se puede trabajar. Muéase, muéase. Circulé, circule. Si yo estuviera bien, yo normal. Yo estoy malo. Ya, afuera, afuera, afuera. Afuera, por favor. Mira, mira. Yo estoy mal. Yo recién te siento operado. Ya cambia. ¿Qué cosa? ¡Ah, cabezazo! La del hombro, pues. Puta que agresivo. Puta que agresivo. No abusivo, no. Yo estaba con el palo para... ¡Ah! Claro. Obviamente. Escúchame, en Dani se fue todo el chiste, weón. Se acabaron todos los... No, no, no. Te toca, te toca. Orinamos. El que toca, lo orinamos. Oye, yo no quiero jugar ya. No, 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 no. ¿Por qué? Yo no voy a terminar, yo no voy a jugar ya. Pero solo... Para no me logras... Mira, conmigo usted va... Escúchame, ya. ¿Cómo que no vas a jugar? ¡Ya! En la boca no, imbécil. En la boca no, en la cara. No, no, no. ¿A quién? ¿Quién corría detrás de sus amigos del cole... Ya, pues. ...para robarle un beso? Ya, pues. Está clarísimo. Ya saben. No, ahí es. Ya saben. A mí no. ¡Ahí no! ¡Eh! Mentira, yo corría por mis amigos. ¡Eh, mentira! ¡Yo corría por mis amigos! Ya, dale, dale. Ya, cuenta, cuenta. ¿Dónde era yo, huevón? ¿No era su? No, no, no. ¡La madre! ¿Quién era? ¿Quién era su? No. Yo sé quién era, era su. Sí, era ella. ¿Yana Sai? Era Tula. No, no. ¿Quién era Tula? ¡Ya no soy! No, no lo cabe. Oye, no es desodorante No es perfume Papicha, dale ¿Quién era? Ah, me toca a mí ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era el que corría detrás de sus amigos? ¿Quién era? No sé, debe ser Dayana, me imagino Yo no sé Yo nunca corrió detrás de mis compañeros Ellos han corrió detrás mío Porque tenían miedo Ah, con su suspenso más ¿Está bien? A ver, a la pregunta Dale, dale ¿A quién bañaron con piche en la victoria Cuando estaba vestido con terno Y listo para ir a una fiesta? En la victoria ¿Lo bañaron en la victoria? Yo no nací en la victoria Yo no nací en la victoria Yo nací en la victoria ¡No, no! Ya está Defiéndete, defiéndete ¿Por qué? Si no me cayó ¿Fuiste tú? Inédito Pero por tramposo Por tramposo Por tramposo Ahí está, ahí está Mételo, mételo Oye, a mí me preocupa ¿Por qué siempre la banda sale tan limpia? La banda siempre sale limpia Un poquito de pelo Un poquito de pelo Un rulito Otro rulito Mira, lindo Te queda Otra cosa Es otra cosa Déjalo Marshall, nunca se me hubiese ocurrido verte rubio Pez, weón Te queda bien el rubio, weón Linda, se le ve ¿Quién usó la misma ropa interior por más de dos días en su primera escena? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Oye! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Oye! Ya te tocaba con... ¡Oye, ya no caes! ¡No! ¡Tú calcio, sí, tú calcio, sí, o coche! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tama, yo no juego, ah! ¡Puta, una la agarra por atrás y la otra se la pone en la boca! ¡Puta, qué abusivos son! ¡Ay, ay, no! ¡No, yo no juego ya! ¿Por qué? ¡Ay, acabo también! ¡Ha dicho prenda! ¿Por qué no juegas? Sí, ¿por qué no juegas? No, no, muy abusivos son ¿Pero no te gusta la boca? ¿Cuál te molestó más? ¿El de boca o el de atrás? Que el público decida ¡Muchísimas gracias! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Aquí aún sigo! ¡Qué bravo este juego, ah! ¡Qué no te quiere, mi hija! ¡Los amo, Perú! ¡Gracias! ¡Esa es la voz de Dayana fingida! ¡Los amo, Perú! ¡Oye, qué rico juego, ah! Pero de verdad que son bien faltosos porque hay gente que... O sea, la idea es que las frases... Eso deberíamos jugar en el camerino también No seas pendeja, pues No, pero si hay anécdotas que se han pasado... ¡Pochele! No, todas las anécdotas son ciertas... ¿Quién se bajaba de la combi porque ya se hacía la popó o la pichi? ¡Uh, un montón! ¿Tú? No, él no, porque él usa pañal No, yo en mi carro, weón En mi carro, yo de macho, porque yo nunca... Nada, solamente pichirruga en los canales o en cualquier parte Pero para sentarme ni cagando Y cuando yo en mi casa, y puta, un día... Eso es verdad ¡Y ustedes lo saben! Y yo en mi... Yo venía manejando y de pronto... ¡Brua! 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 Eso es feo... ¡Brua! Eso es horrible... De pronto, no aguanté... Cinco cuadras, manejando, pero puta ya, morado. La cochera, la cu** de tu madre no abría. Entro y te pone nervioso. Te pone frío. Y el carro. Me estaciono y bajo así ya. Ajusta, ajusta. Y todavía la chica, la trabajadora del hogar, me saluda. Señor, calla. Te desconcentra, pego de dos, estoy concentrado. Tenía que subir al segundo piso, que está bien. Mi casa tiene dos plantas. Y Melba. Ustedes saben quién es Melba, obviamente. La mujer de tu vida. Tu salvadora. El salvador ha sido fumado, que chucha yo, wey. La que te maneja. Y de pronto, sí, eso es cierto, maneja todo mi dinero y se lo lleva también. Oye, escúchame. Y de pronto Melba, amor. Stop. Pero ese es Melba. La puerta, el baño, la puerta, esa puerta. Dime que estaba ocupado, por favor. No, 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 es el dormitorio, el personal. No. No. Por la hueva, se ajusté en el boxeo. No. Yo, escucha. Pesaba. Aguado. Aguado o pesaba. Natural, pero me voy, ya, de frente a la ducha. Todo un jabón entero. Y después me lo almorcé el jabón encima todavía. Se lavó la carita. Yo estaba en un circo. Señores, señores, ustedes son Dani. Y... Ese sonido es una porquería. Y uno comienza a sudar frío. No, no, no. Te baja la presión. Dani, no, por favor, no. Y yo le digo, le hago señas al dueño que estaba detrás del coleto. Le digo... Tráeme la foca para que se coma la caca. Le digo así, así. ¡Dete un payaso, mierda! Señores, un ratito. Me acaban de llamar una emergencia de mi familia. Sale un payaso. Señores, como ustedes, el payaso del circo. Y luego, los circos se ponen en pampa, pues. Eso es lo bueno. ¿Para qué te vas a mentir? Los circos se ponen en pampa, pues. Obvio, obvio, claro. Sí, y es oscurito, pues. O sea, no hay nada en kilómetros. Y el dueño salía del circo y me decía... Y los payasos... Y el dueño salía del circo. Puta, es un alivio, hermano. Los payasos se habrán gastado ahí 20 minutos. Te baja la presión. Es horrible, es horrible. ¡Ah! No. Y la pichirrún. Yo, pues, no tenía antes plata para irme. Esos omnibus que tienen baño, pe. No, tranquilo, no, tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, que si poqueas, nos cagas todo. O sea, todo para decir que ahora tiene su propio omnibus. Todo tiene, todo tiene. Una Porsche. Y me fui a esos omnibus que no tienen baño. Me iba a Guaraz. Te da, la van a hacer, pich. ¿Cuál es la solución? La botellita. Botella. Claro, botella. Colcita. Ventana. Pero la vaina, si estás sentado, ¿cómo te acomodas? Pero... Depende, pero si tú... Pones tu casaquita. Si la tienes chiquita, te jodiste. Sí, pues, es verdad. Felizmente que era de madrugada, todo oscuro. Ahora, búscalo, pe. El problema es cómo, no, cómo embocas... La botellita, claro. La botella. Pico a pico. Tienes que agarrar. Sí, pero si la metes, se te paras e hinchan, no sale más esa botella. Me ha pasado, me ha pasado, mira, Rodrigo. Me ha pasado. No, no, Rodrigo, lo peor es lo peor, es que a veces la botella no se adapta a la cantidad de líquido que tiene. Es verdad. Y tú eres como caballo. Tú eres como caballo, sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Medir. Sueltas y ajustas. Cuando sientes calentito. Cuando eres primerizo. Sueltas, no. Como cuando eres primerizo. No, si la botella es chiquita y tú sabes que tienes más, tienes que medir. Ay, va chorreando. Y nunca olvidarte la tapa. Y vas sacando y vas midiendo. Uy, me falta. Vas tomando, vas tomando, vas meando. Puta, ya se llenó y todavía sigue ahí. Puta, man. Tienes que... ¿Qué te lees, huevon, tú? La bombita sigue y todavía... Tienes que abrir la ventana. Y ahí es donde te pasa ese roche, fe. Abre la ventana y madrugada. ¡Oye, señor, cierra la ventana! ¡Carajo, señora! Y... Y eso sale como... Claro, por la velocidad. La ventana de atrás. La señora de atrás. ¡Oye, está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! ¡Cierra la ventana que está lloviendo! ¡Ojita, osquita, osquita, saca tu cabeza para que sienta la lluvia! Son anécdotas que pasan en la vida. A mí me pasó lo mismo. ¡No! Quiero escucharlo. Pero, mire, yo estaba viviendo... Silencio, por favor. Yo tengo la costumbre de aguantarme el orine. Es que yo no entro a cualquier baño. Pero, ¿cómo llevas un bidón en el bus? No, lo que pasa es que yo... Mi piel es un poco sensible. Ajá. Cuando me meto a cualquier baño, que no es de mi casa. Entonces, yo tengo la costumbre de aguantarme el orine. Entonces, un día me voy al mercado. Era en plan de siete de la mañana. Yo me voy al mercado. Yo soy de las chicas de levantarme temprano, ¿ya? Por más que me iban a matar. Entonces... ¡Ay, cómo dice el TikTok! Me fui al mercado. Y al regreso de mi casa, tenía ganas de orinar. Y yo decía, ahorita llego, ahorita llego. Y estaba así. ¿Cómo es? Madre. Ya me orí. Caminaba, caminaba. Pero le ahorcaba a Max, ¿no? ¿Cómo se ahorca más? Ah, contarlo. Así. Contarla, ya, ya, ya. Ya me orí una, conchazuma. Ahoga. ¿Qué ahoga? Y en eso que ya voy a abrir la puerta de mi casa, se me sale todito el orin. ¿Qué hablas? El teori no aguantaba, ya no aguantaba. Y en eso que yo estoy... Se me empieza a... Se me había roto la fuente, pues, ¿no? Ya, ya, ya. Y en eso los vecinos pasan. Chazo, madre, ¿de dónde ha caído? Vamos, conchazo. ¿Y tú también dijiste lo mismo? Y me partí horrible. Pero ahí tú también me hubieses dicho, si hay cochin en la frente. Obvio, sí o no. Pero si se me veía toda la pierna mojada. No, pero el vecino no te va a chequear. No, pero ya, eso sí, qué vergüenza. Si el vecino de Zapo me metes un combazo. Pero eso sí. A mí sí me pasó. Un maxazo. De ahí nunca más. Tú, Roche, tú y yo. Son bravos, ¿eh? Yo me he hecho a la caca. Dormido. ¿Dormido? Borracho. La pichita venga, pero la... De chivolo, año nuevo, y me quedo dormido haciendo la caca. Edad, edad, edad. No, voy a decir chivolo nomás. No, díte mierda, 10, 10. Edad. No, más. 12. Más, más. Él se siente chivolo, escúchame. Los primeros 25 años de la infancia son los más difíciles. Los primeros, estaba borracho. Ándate a la mierda. Había tomado una chera por año nuevo. Pido el baño, por favor, baño, y me meto y... ¿Era tu casa o no? No, no, era una casa de alguien. Me habían invitado. Y mi hermano estaba ahí y dice, puta, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abre la ventana y me... Cagao. Sentado, cagao. Y se mete por la ventana y me saca. Y me saca y me lleva así cargado. No me sube el pantalón, no me limpia nada. Y todavía no te limpió. Y la jata era compartida. O sea, habían dos familias. Y yo pasaba así con el culo, con chocolate. Y por toda la jata. La gente decía, puta, mira, chiquito, pobrecito. Y me van a dormir, me dan al cuarto principal una cama, puta, las sábanas lindas. No voy a decir de seda, pero eran 400 kilos. 400 kilos. ¡Hala! Me levanto al día siguiente y digo, puta, ¿por qué estas manchas así rasco, rasco? Y salía polvito. Le digo a mi hermano y le digo, weón, puta, por lo menos límpiame el culo, weón. Si me encuentras cagao, weón. Me tuve que ir. No, 16, escúchame. Lo peor que te puede pasar. Desde ahí no te hablan. Ahí se me va a ganar. Sí, 16, 16. Lo peor que te puede pasar es que te inviten a una fiesta, te ocupas el inodoro y no pase. Ah, no, ese es perdió. Mira, ¿cuánto les ha pasado? Mira. Yo me lo como. Yo me lo como, me lo llevo en los bolsillos. Perdón, perdón. Sí, me lo llevo. Este bloque está... Levanten la mano a lo que les ha pasado. Este bloque es muy catológico. Ahí está, ¿ves? Claro, mira, bien. Y no pasa. Ahí está. Este bloque está... ¡No pasa! Es una muca que está mirando y... ¡Basta! ¡No pasa! Escúchame. Este bloque se edita. Comentarios catológicos. Está bien cagón este bloque, ¿ah? Demasiado ya. Está bien cagado este bloque. No se puede. Estamos hablando de realidades. Pues gringo, yo sabemos que la tuya es media amarilla, porque los gringos cagan amarillos. ¿No? Como ají pan, que esa mierda... ¡Cacarrubia! ¡Cacarrubia! Le noto, le noto de cualquier color. No, pero el gringo caga camotes. No, oye, perdón. Yo tengo que ir al baño al día por lo menos cuatro veces. ¡Ah, la mierda! Sí, cuatro veces. Sí. ¿Usted está mal, entonces? No, no, no. Lo normal es dos veces. Limpio, limpio, limpio. ¿Quién va al baño más de tres veces? Nadie. ¿Ves? A un montón de gente. ¿Más de tres veces? Yo sí voy, va de tres veces. Un montón de gente. A veces hasta tres veces. Yo sí. ¿Más de tres veces? Y peor con lo que me ha pasado hace poco. Escucha, yo había escuchado del pitahaya. La pitahaya. La pitahaya. Pero el pendejo, mi amigo, prueba, pero es rico. Y yo no sabía pa' qué era. Uy, no, eso sí te suelta. Y firme, pero esa fruta es bien rica. Es para el estreñimiento de todo caso. Pero yo no sabía, pues. Ah, ok. Y heladita es riquísima. No, es rica. Qué rico pasó. Te suites de marca. Pero es efectiva. Es detox, es detox. Es detox. Sobre todo lo normal. Sin que se ofendan las damas. Las mujeres son más estreñidas que los hombres. Y lo saben por naturaleza. Sí. La pitahaya. Pupi. Oh. Pitahaya. Te vas en chorrillano, ah. Cualquier cosita, si tu mujer... Dale pitahaya como mierda. Pero ahí, yo cuando voy al baño siempre con manguera. ¿Ah, sí? Sí. Ah, el bidet. Y yo no, no, bidet no, manguera, conectada. Para lavar. Tú no te limpias, te lavas. No, yo me lavo siempre. Eso hacía Álvaro González, Guayabera Sucia. Aquí no se acuerda de Guayabera Sucia, lo que son adultos. Siempre decía lo mismo. Yo no... Escucha, mi baboso. Yo nunca me limpio el poto. ¿Cómo voy a agarrar el papel y lo voy a mirar y lo voy a doblar? Pero yo tengo una teoría. Tengo una teoría yo. O sea, si te cae caca en el pelo, en la cabeza, ¿qué haces? ¿Te limpias con papel o te lavas? No, tienes que lavar. Te lavas. Lo mismo es ahí en el... En el orto. En el ojo plomo. Pensé que ibas a decir el ojo de tondera. Tienes razón, este es bravo. No, 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 no. Pero es cierto. O sea, no, lo que dice... Si se ensucia la escarapela, hay que lavarla de todas maneras. La escarapela. Noche de patas, el especial de la caca. Puta que ya... Es muy estatológico este bloque. Se borra todo. No, pero es verdad. Esa es la verdad. Nos pasa a todos. Yo creo que nos podemos ir a un juego ya. Son muchas buenas. Vamos a ir a jugar. ¿Nos vamos a ensuciar otra vez? Al juego de cacas. ¿Quién quiere jugar el juego de las cacas con nosotros? ¿Quién lo hace la caca mal lejos? ¿Dayanity tú? Sí, el juego se llama El Pisotón. Pisotón. El Patón. El juego se llama El Pisotón. Muy bien. Los participantes... Consiste en que... Tienen globos amarrados en los pies. No los mire, no los mire. Mira al público. Y habrá un ritmo musical que tendrán que bailar durante un tiempo. Y cuando la música se detenga, lo que tendrán que hacer cada participante es pisar los globos de cada uno de sus contrincantes. 15 soles le han pagado para eso. Son una mierda. Usted ayuda a su compañero. Mira cómo... Estás ensuciando, Dani. Dani es para el otro lado. Escúchame. Oye, Chucky de Ambiente. Ven acá. Muy bien. ¿Se entendió el juego, no? Perfecto. Para mí está clarísimo. Para mí está clarísimo. Muy bien. A ver, entonces... Yo no he escuchado. Yo no he escuchado. Es que estaba distraída en otras cosas. ¿En qué? ¿En qué estaba distraída? Tú te distraes rápido. Yo te pido que estaba mirando a Rodrigo. ¿Me está mirando? Escúchame, Dayanita. Dayanita, tienes que decidir... Escúchame. El jueves es el siguiente. Tienes que decidir, Dayanita. Espere, espere, espere. Algo está haciendo corte de circuito. Sí, sí. Por aquí todo bien. Adelante, Houston. ¿Qué pasó? Dayanita, se está cagando. Me preocupa ya. Mira eso. Lo están sazonando, mira. Lo están sazonando. No, sea posible. Están sazonando. Ahorita se lo van a almorzar. Dale, hermano. Dale, hermano. Ya está. Gracias, Rodrigo. Sírvete, sírvete. Ah, chucha. Ah, chucha. No, lo decía por las manos ásperas. Pero no, está bien, está bien. Está bien, está bien. Y Rodrigo, sí, mira. Entonces, el juego es bien sencillo. Ok. Todos vamos a tener globitos en los pies. Ok. En los pies. Va a haber un ritmo musical. Vamos a tener que bailar y hacer todo el chiste. Buenas piernas, sí, ¿no? Cuando se acaba la música. A ver, ¿quién tiene más piernas? Anda poniéndomela. Cuando se acaba la música y estemos en silencio, hay que pisotearle el globo al compañero o compañera. En ese instante, tendremos que cuidar nuestros globos. Es como que si nos cuidáramos una parte importante de la vida, ¿no? Ya. Ok. Nadie te puede pisar. Me van a cagar los pies. Claro, la idea es que no te dejes pisar. Como en la vida real, ¿no? No te dejes pisar. ¿Yo también? Sí, todos. Perdón, te pisé. Pero yo sí me dejo, ¿ah? No, eso lo sabemos. Un ratito, un ratito. Cuidado, cuidado. Cuidado. Corres peligro. Es que él no sabe. Todavía es chiborlo. Es chiborlo, es verdad. No mangas, no mangas, no mangas. Muy bien. Entonces. Puta, me están cagando porque me he puesto cinco, pego. Pues tiene menos oportunidades de perder. Eso. Ya, explícame. Cojudo, explica tú qué es tu bloque. Oh, yo expliqué el anterior. O ese fue otro día. Ese fue otro día. Puta, ¿qué fue otro? ¿Qué fue otro? Me adicto. Huevón, eso fue otro día. En la gira de Arequipo. El piso todo. Ey, palma, 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 cálmate, loco de mierda. ¡Vamos, palma, 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 pal ¿Losние, medical, sueños? Lleguen, un propósito de trabajo, todo para abajo, todo para abajo, todo para abajo, hagan caso de carajo, todo para abajo, todo para abajo, todo para abajo, todo para abajo, todo para abajo. ¡No metan cabezazo, pego! ¡Baila! ¡Baila! ¡Estoy gordita ya! ¡No metan cabezazo, pego! ¡Yo no sé qué hacer! ¡Serenado! ¡Tiempo! ¡Písame, písame! ¡Písame! ¡Ya basta, písenme! ¡Primera eliminada! ¡Dayanita! ¡Vamos juntos con las palmas! ¡Noche! ¡Noche de patas! ¡Se arrebentó solo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Noche de patas! ¡Noche de patas! ¡Tanza! ¡Noche de patas! ¡Noche de patas! ¡Noche de patas! ¡Noche de patas! ¡Tambiando para la canción! ¡Tambiando para! ¡Ven con este PNN! ¡Uaaaaaah! 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 ¡En la canilla vamos! ¡Revisa! ¡Tú eres mi sobrino! ¡No! 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 ¡Nunca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Noche de patas! ¡Ey! 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 ¡Y dónde están las chicas solteras! ¡Ey! 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 ¡Noche de patas! ¡Y dónde están las chicas vírgenes! ¡Se acuerda! silly de patas! Y dónde están todos los hombres ¡Que le mandan las manos arriba! ¡Tos los hombres que son de llano! ¡Ey! • Ey! ¡Ey! • Ey! ¡Ey! Ven! ¡Ey! ¡ plugins! ¡Ey! ¡Fuera! Perdió, perdió, perdió ¡Fuera, Dani! ¡Fuera! Segundo reventado Fuera Fuera Oh ya, ya he parado, ya he parado Stop, 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 stop Hey, 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 hey Pero no había música No, si había música Ay, 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 ay Ay, ay Ayer jugó pelota y no me da más el físico Para la música Esa palma Esa palma Eh, eh No, ah No, ah Noche de patas Noche de patas Noche de patas Noche de patas Patas de noche Oh sí, patas Señores, señores, en este momento Vemos agarrando El gallo El gallo blanco va agarrando Señores, los gringuitos se van agarrando Ellos insultan a los gringuitos Y van agarrando ahí Ahí viene Él se ha agarrado el globo con las manos No vale con los pies Así que Oscar ha perdido Porque lo ha hecho con las manos No vale con las manos No vale con las manos Sí, dos, a, ja Cérdate que voy a tocar los platillos Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, mami, hasta abajo Estamos en noche de patas Ah, 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 ah Hice así Todo lo que hay que hacer pa' comer mañana Por eso mi mamá me dijo Hijo, estudia No mamá, quiero ser cabrón Marda Dice, dice, dice Por qué no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con sus cosas Para, 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 para ¿Qué fue? Por qué no quiero ningún chico mariposa Ese... El general Se molestó ¿Qué música es? No, si no es Habla con tu pata Dani Yo sí se le empujo todo ¿Podemos cantar rock? Rock, rock Rock, rock Rockcito Sáltala Ah, ah, ah Luce Ah ¡Ya! ¡Córtate el... ¡Woo, woo, woo! Córtate el piel, Javier No camines como una mujer Cuchi, cuchi te pueden hacer Ajá ¿Qué te pasa, Javier? Ajá Decídelo bien Música peruana Oh, pelado ¿Tú te prestas para la cochinada, no? Quédale, respira Sigue, Dani Sigue, por favor Ya, una infantil Infantil Ya, ya Buenas noches, niños ¿Cómo están? Dice sí para todos los peques Un poquito más atrás Un poquito más atrás Por favor, sí Bueno Sal de ahí, chivita, chivita Sal de ahí, de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita Y ahora, guada, guada Guarda, guarda, guarda ¿Qué pasó ahora? Es infantil Es una música infantil Pero ¿qué pasó? Es una música infantil Una más, ya De Colombia, de Colombia, mija Un vallenato Buenas noches, parce Como ese Y que se le moja la canoá Y que se le moja la canoá Y que se le moja la canoá Pobre hombre Gracias, conmigo será Se ha tornado oportunidad Ayana, no te vayas, por favor No me toques, no me toques Ahora sí se ofendió No, no, pues Daño, eso tiene que traerla Dayanita 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 Eso ha sido disimulado Para ya acomodarlo Se había salido Ya están listos Y preparados Para hoy día Para jugar con nosotros Por supuesto Para que se lleven 100 chelas Son 100 chelas Y se va a llevar Una sola persona A su 10 pizzas, señores Así regalamos Noche de patas Para todos ustedes Ya muy regalones Muy regalones A ver ¿Quién quiere? A ver, por favor Que las luces Hagan su paseo ¿Cuántas personas vamos a elegir? Una Dos Una, dos Una, dos Y se reparten el premio Dos personas Ok Dos personas ¿Quién quiere salir? Van a subir dos personas A confusar Solo una persona Se puede llevar el premio Yo voy a traer ¿Yo traigo? A ver Ese que está con casco Ahorita nos pone Ten cuidado Sácate el casco, primo ¡Oh, el hombre araña! ¡El hombre araña! La chica pila La chica pila ¿Dónde está? Ya vi una de azul La azul Mira, es una de blanco No, no te quites, mamita No te quites el sostén ¿Qué te pasa? No te bajes así Sí Flavia Azul La chica mía Flavia Azul Flavia Azul Sube, sube, ven Puro, 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 puro Ya, venga para acá ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Valeria Valeria, ven por acá, Valeria, por favor ¿Cuál es su nombre, hermano? Hugo ¿De dónde vienes Hugo? De Comas ¿No te quiere sacar la máscara por algún motivo? No, te lo saco ahorita No, 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 por favor La idea Johnny también se lo saca No, quiero que la gente, no queremos que la gente se vaya No lo saques porque mira Tranquilo, tranquilo Está requisitoriado Y negro Hoy día sí No, guarda Me hace suena todo esto, te va ¿Quieres ver la identidad del hombre araña? Sí No ¿Quieres ver la identidad del hombre araña? No Todo depende, todo depende, todo depende Nadie pierde la gente Adelante, a ver ¿Quieren saber quién es? No, a la gente le importa un pepino, güey ¿Le importa qué? Un pepino Control, ¿cómo hacemos? Que se saque Con un Junk and Shot Ah, sí A ver, adelante, por favor Ven acá Hombre araña, Hugo, ven para acá El que gana, ¿qué se lleva? ¿Qué se lleva el que gana? Esto es bien sencillo Todo Todo Las quinchelas Con el juego típico que teníamos nosotros de Junk and Poe Pero en vez de Poe, es Shot Junk and Shot Muy bien ¿Para? ¿Para? ¿Para, por favor? ¿Uno solo, un solo tiro? ¿Pongan sus manitos? ¿A la primera o a la tercera? No, dice un solo tiro, dice ¿Un solo tiro? ¿Qué? ¿A la tercera? ¿A la tercera? ¿Tres, no es cierto? Tres, tres, tres Tres Junk and Shot Tijera 1-0 1-0 1-0 1-0 Junk and Shot 1-0 1-0 Aguanta Puta Oye, concentra Puta madre No, Pee Creo que te tiene que sacar la máscara Está hablando, espera Majin Buu A medias, a medias Tiene que, relajado nomás Junk and Shot Junk and Shot Amiga, tú puedes Amiga, tú puedes No puedes hacerme quedar mal Vamos, Bolivia Ken Shot Por algo no eres la más penta Vamos, tú puedes Junk Ken Shot Chucha, dos a dos Chucha, dos a dos Este es el punto definitivo Me desconcentraste Amiga, escúchame Si tú ganas Si tú ganas Duermes conmigo Ha venido sola, acompañada Acompañada ¿Con quién? Con mi pareja Con tu pareja ¿Con tu pareja? ¿Dónde está? ¿Quiere su parcial? Ahí está, ahí está ¿Cuál es el flaco? ¿Cómo se llama? Julio Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal loco? Regresa solo Buena chica, lo máximo Regresa solo, normal Tranquilo Oye, Dani Bien, tu cara, huevón Te danme este cuchillo, huevón Puta, que escandelero ese huevón Puta, que eres mi malcriado Concéntrate, concéntrate Ahora sí, la última Con esto se termina todo 100 cervezas Y 10 pizzas Para uno de ustedes dos Puta, que Julio está que reza Está que reza Vamos, Julito Julio, vamos Reza, Julio Ajusta eso Vamos Chicos, chicos, chicos Tú has venido solo Con esa cara Puta Señora Con su esposa Ella es la mujer a la araña Sí, es la mujer maravilla Entonces saca la vuelta y arranca Ya Última Y ahora sí ¿Cuál es tu nombre? Valeria 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 ¿Quién fue? Gracias a ti Chao, hijita Aprovecha Espera Eso Eso Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias por habernos acompañado Atención producción En la puerta le quitan todo Algunas presentaciones que tengan Para que no... Señora, sí, señores Gracias por habernos acompañado Daniel Rosales, por favor ¿Dónde te podemos encontrar? Síganme en el Facebook Como Dani Rosales Doble N-Y Dani Rosales Puta, la complicas también Si me has tomado una foto Etiquétame Yo reviso el Facebook Yo veo que eres de acá Tu mensaje Yo agarro Y de arranque Te elimino Así de fácil Así de sencillo Pero es sincero Dani Rosales No, quiero agradecer A todos los chicos de Noche de Patas Y a toda la producción Y de verdad Cualquier cosita también En todas mis plataformas Dayanita Show Y los que desean suscribirse A mi OnlyFans 20 dólares De su presión Tengo contenido para damas y caballeros Ya saben Está Eso se llama emprender Qué miedo ese Only Qué miedo ese Only Señoras y señores Queremos recordarles Este 4 de diciembre Este 4 de diciembre Estamos en Trujillo Desde las Desde el mediodía De la una de la tarde Tenemos un Un espacio Un show gastronómico Donde vamos a tener comida De todas las regiones Vamos a tener un show De Noche de Patas Y después Concierto Con la maestra Eva Ayo Más nos pueden pedir Más nos pueden pedir A la vida Y además Tenemos una proyección Del partido del mundial También Ya el partido de esa fecha A la una de la tarde Así que Trujillo Prepárense Que vamos a tener un show Antes de quitarnos Antes de ir Las entradas Las pueden conseguir en Joinas O también En el número Whatsapp Whatsapp Noche Patero Que es 937273387 A veces nosotros mismos respondemos Gracias por habernos acompañado Plaza Norte Teatro repleto Segunda función La hemos pasado espectacular Gracias ¡Listo! ¡Muchas gracias! Señoras y señores ¡Hace sido un placer! ¡Gracias! Esto se volverá a repetir Siempre y cuando Dejamos ustedes con nosotros ¡Gracias! Esto es ¡Noche de Patas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!